Hajime Isayama Como algunos de ustedes habrán visto en mi video de Shingeki no Kyojin conmemorativo, Shingeki no Kyojin comenzó a publicarse debido a que la revista Besatsu Shonen Magazine comenzaría a operar en septiembre de 2009 y habían buscado a mangakas que pues habían participado en concursos para darles la oportunidad de comenzar a serializar una obra. Hajime Isayama no tenía pensado que Shingeki no Kyojin pues llegase a mantenerse en la revista ya que si tu obra no es popular suele quedarse en el camino. Pues bien, teniendo esto en cuenta hay elementos que el mangaka si planea desde antes y elementos que quizás van agregando cierto significado a medida va pasando o se va desarrollando la historia. A lo que voy es que Shingeki no Kyojin si tiene elementos que el autor Hajime Isayama ha planeado desde el inicio y van a tener una explicación hacia el final de la historia. Elementos tales como el título del primer capítulo, A Ti 2000 años desde ahora, como el ejemplo más claro de todos y el más potente. El sueño de Eren del primer capítulo del manga. El sueño de Eren del primer capítulo del manga es una despedida hacia mi casa y después Eren despierta en el año 845 preguntándose qué es lo que ha pasado y teniendo la sensación de haber tenido un sueño muy largo además de estar llorando. Esta podría ser una conexión hacia el final de la historia. Estos elementos si parecen ser planeados por Hajime y se llama desde la concepción de la obra ya que corresponden a los primeros cuatro capítulos con los cuales la obra iba a debutar e iba a probar suerte en el mercado japonés. Como muchos de ustedes saben, la obra tomó un éxito increíble y pues se ha alargado últimamente. Pero bueno, ha habido otra explicación que podría darse a otras viñetas también del primer capítulo si es lo que vamos a hablar en este video. Antes de comenzar solo quiero decir feliz 15 de septiembre y de el resto estén agradecer a todas las personas que me estuvieron mandando estas viñetas específicamente por Twitter, por mensaje privado y por menciones queriendo que yo hable de este tema. Realmente no tenía tanto que decir por eso tardé tanto en hacer este video además de que por si me gusta tomarme tiempo, además son fiestas patrias pero no quería dejarlo sin video. También por favor, si quieren pasar al canal secundario Kakashi Shingeki voy a estar haciendo un video de Akira y voy a tratar de regalarles un tomo a alguien de México que vea el video y se suscriba y comente. Esta semana voy a estar subiendo ese video del canal Kakashi Shingeki, el canal secundario. De igual manera mandar un saludo muy especial a Oscar el cual hizo una subtitulación, una traducción del video diciendo Shingeki, muchísimas gracias Oscar, te lo agradezco muchísimo y pues comenzamos con este video ahora sí. Hajime Isayama ha tomado la decisión de volver a reinterpretar un momento que habíamos visto en el primer capítulo A ti, 2000 años desde ahora. Como saben, hace poco se cumplieron 10 años desde que comenzó a publicarse la obra y en este primer capítulo que consta de 50 páginas Hajime Isayama debutaba en la revista Besatsu Shonen Magazine queriendo contar esta historia que llevaba planeando desde el 2006. Pues bien, en el momento específico donde Eren, después de tener un sueño extraño que, como te dije, eso sí parece ser planeado desde hace muchísimo tiempo por el autor para poder interpretarlo en alguna de sus historias Eren, después de ver cómo regresa a la Legión de Reconocimiento después de ser derrotados decide que es momento en el cual él cuando sea grande es decir, 3 años después de ese momento va a unirse a la Legión de Reconocimiento porque alguien tiene que vengar a todos esos soldados que dieron sus vidas por la libertad de la humanidad pues es a raíz de ese momento que Isayama va a aprovechar una viñeta medio ambigua muchas de las cosas que les criticaban a Shingeki no Kyojin era el dibujo realmente Hajime Isayama fue muy, muy duramente criticado por sus dibujos los cuales no son del todo profesionales en esta etapa pero que con el pasar del tiempo fueron mejorando a lo que voy es que hay una viñeta donde Grisha no se ve bastante bien se ve como que con los ojos oscurecidos como de misterio y todo eso donde le dice a Eren que le va a enseñar el sótano cuando él regrese de atender a un paciente en el centro de las murallas y realmente Hajime Isayama aprovecha el hecho de tener dibujos ambiguos ambiguos significa que no se entiende muy bien o siquiera dar una intención para poder explotar todo esto y lo que me parece una magia por parte del autor el hecho de poder explotar sus dibujos ambiguos y poder darles un significado ahora no es nuevo que Hajime Isayama le guste redibujar cosas pero ahora no solo las redibuja sino las reinterpreta nos da la sensación de que Grisha estaba viendo justo al Eren del futuro al Eren que tenemos actualmente en el manga al Eren del año 854 me parece junto con Sig y Jaeger y que siempre se percató o tuvo la sensación de que había algo ahí pero el hecho de no poder intervenir en estos caminos invisibles o bueno lo que conocemos como los caminos invisibles es muy posible que Grisha interpretó esta señal como el hecho de que su maldición de los 13 años estaba a punto de cumplirse realmente Grisha no iba a asustar a sus hijos diciéndoles esto es por eso que me parece muy muy interesante como se llama toma esas temáticas y pues le da una profundidad a los personajes el hecho de que Grisha pues posiblemente se haya percatado de esto y pues también haya dado o él entienda de que iba a morir Grisha sabía que solo tenía 13 años con el poder Kruger se lo dijo y pues esto le da como que mucho sentido al hecho de que él sepa lo que le espera me encantó me parece un detalle sublime que va más allá de un simple guiño al primer tomo me parece que realmente aprovecha muchas de las debilidades que tenía cuando comenzó a publicarse la obra y que ahora las explota adecuadamente yo personalmente es la interpretación que le doy es posible que ni la maldición de los 13 años ni los caminos invisibles hayan estado primeramente en la cabeza de Isayama como ya te he dicho esta serie o los guiones de una serie o los manuscritos siempre van pasando de editor en editor los editores, los que trabajan con la editorial revisan mucho esos trabajos y las ideas del mangaka para pulirlas y después pues llegar a un punto interesante pues bien, es muy posible que Isayama está aprovechando todas esas debilidades entre comillas que era el hecho de tener un dibujo medio ambiguo o no tan profesional para poder darles un significado y me pareció sublime realmente me ha encantado porque realmente podemos entender que se trata de que Grisha entiende que ha llegado su hora por parte de la maldición de los 13 años y también pues bueno explotar este dibujo que era medio extraño ahora yendo al apartado del anime el anime no enseña la cara de Grisha cuando está volteando hacia atrás el anime meramente no se enfrenta el anime meramente no se enseña únicamente la llave del sótano y nada más Grisha de ahí se va sinceramente está bien yo creo que está bien porque el anime a pesar de que no nos enseña a Grisha mirando hacia atrás lo puede agregar no pasa absolutamente nada va a ser como la parte de Frieda y Grisha hablando es prácticamente lo mismo realmente hubiese estado sublime que no hubiese estado mirando hacia atrás en el anime pero pues realmente yo creo que está súper bien porque únicamente hicieron el enfoque en la llave y pues después podrían enseñar a Grisha mirando hacia atrás muchos sabrán y habrán visto entrevistas y todo y Sayama ha estado muy involucrado en el proyecto del anime de Shingeki no Kyojin pero realmente esto que la información que tenemos es a partir de la segunda a tercera temporada parte 1 y tercera temporada parte 2 en la primera temporada no se sabe si participó demasiado pero realmente si hubiese sido un momento pensado desde el inicio es posible que Sayama hubiese pedido que se vea realmente a Grisha mirándose atrás no digo que no tenga menos mérito te digo es un mérito increíble el hecho de aprovechar las debilidades de tu manga que tenía que era el dibujo para poder tomarles y darles otro significado a esos momentos que tenían al principio realmente se siente orgánico se siente como una obra maestra algo pensado desde el origen de la historia pero personalmente yo creo que si Sayama aprovechando estas debilidades de su dibujo más que algo pensado realmente desde el inicio como sería el sueño del Eren pero realmente me encanta sinceramente Sayama es una de las personas que más admiro en el medio del manga porque realmente él no es un mangaka tal cual o no era un mangaka tal cual él simplemente tenía el sueño de ser mangaka de contar una historia de contar esas historias que pensaba desde niño y lo está logrando y realmente a su corta edad ha hecho muchísimas cosas y pues bueno realmente es alguien que admiro muchísimo realmente no sé cómo explicarlo es no sé creo que quizás es la única persona en el mundo en el cual realmente admiro un montón y creo que me pondría a llorar si lo tengo enfrente lo abrazaría le diría muchísimas gracias Sensei muchísimas gracias y realmente ha sido increíble esta historia y pues bueno hasta acá llega esto realmente como te digo no creo que sea algo pensado desde el inicio pero es algo que se está aprovechando ahora y me parece espectacular aprovechar ahora estas cosas para pues darle otro significado a la obra y realmente lo está haciendo realmente se siente muy bien e Isayama pues está aprovechando todos estos elementos y pues claro también gran parte del mérito es para Kawaku Shintaro el editor de Hajime Isayama que es la persona que tenemos de negro al centro Kawaku Shintaro es quien trabaja con Isayama en el guión los diálogos los dibujos y tal y creo que también merece un crédito bastante grande ya que estaba involucrado en la obra desde el principio también por lo cual no sé realmente es un trabajo de muchas personas es una genialidad colectiva el hecho de poder aprovechar muchas cosas como he dicho anteriormente me han dicho que Eren es el cuervo los tres ojos que no las aprovechó en Game of Thrones lo cual me agrada demasiado el hecho de poder implementar y el poder trabajar también en esta obra como se está haciendo me parece algo muy 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 aplaudible gracias por llegar al final de este video realmente muchísimas gracias por llegar al final suscríbete y pues déjame en la caja de comentarios que te gustaría que se anexe al canal realmente estoy pensando en ver My Hero Academia únicamente me queda en la primera temporada no he visto la segunda la tercera y creo que va a salir la cuarta en un mes por lo cual estoy pensando en ponerme al día y te gustaría que haga videos de My Hero Academia o que otro anime realmente te gustaría que se haga así que realmente si te gustaría verme comentando otra obra acá en el canal principal dándole un seguimiento semanal como lo hago con Shingeki pues este déjame en la caja de comentarios si quieres My Hero Academia con seguimiento semanal una cosa es hacer videos individuales de una obra como hago en Kakashi Shingeki o sea videos que únicamente le voy a hacer uno o dos videos exagerando esa obra porque pues bueno hay más material pero pues bueno me gustaría que me digas con cual te gustaría ver videos semanales de seguimiento y pues hasta acá llegamos en el video del día de hoy deja en la caja de comentarios voy a estar leyendo muchísimas gracias a todos los que me escriben y me mandan mensajes porque quieren más videos de Shingeki quieren más material de Shingeki para ver en Youtube muchísimas gracias lo quiero muchísimo de verdad les mando un abrazo gracias por ser tan buena onda realmente yo siento que tengo a la mejor parte del fandom de Shingeki realmente siento que tengo a la mejor me encanta siento que no sé la parte tóxica está en otro lado y que bueno ojalá les quede ahí porque me encanta que la gente me escriba que quieren más videos que les gusta mi trabajo muchas gracias 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 gracias